Hoy en día estamos viendo como los artistas jóvenes y muchas personas que sueñan con el estrellato, con la fama, están tirando a la basura lo que son principios y valores con la intención de pegarse, de llegar, sabiendo que tú eres madre, que eres una persona con tus valores y principios claros. ¿Estás dispuesta a torcerte por fama? No, claro que no. Yo tengo valores, a mí me criaron una familia con muchos valores. Y yo soy músico, yo estudié música clásica, música pop, incluso toco guitarra flamenca también. Y la música que yo aprendí es la buena música y yo no me torcería por fama. ¿Sabes por qué? Porque hay que dar lo bueno y lo bueno perdura. Hay cosas que tú haces que son efímeras, que se desaparecen, entonces hay que hacer algo bueno para que perdure con el tiempo. No me torcería, no. Qué bonita, qué bonita.